hola qué tal youtubers entonces este para continuar con el vídeo pasado nos quedamos acá este es un sequential search no es un binary search y como estaba yo diciendo anteriormente bueno esta computación es muy muy lenta está tardando 800 mil 700 800 879 mil 999 computaciones que es lentísimo y como vieron creo que tardó unos 20 segundos cuando debería ser un segundo así de rápido debería ser sobre todo creo que había comentado en el vídeo pasado facebook llega a tener este número de computaciones o mucho más ya que tiene una cantidad de usuarios enormes y usa el tipo de search para buscar este usuarios la manera en que sería es que en vez de poner sequential search y el target no sería un número sería no se pondría un nombre como el mío por decir algo un objeto pero bueno luego les explicaré o bueno luego podremos ver cómo pueden poner un objeto para hacer la búsqueda pero ponen el nombre y luego ponen no sé la este no sería una vez en una base de datos en donde estaría todos los nombres de los usuarios no entonces no sé usuarios y bueno no sé usuarios méxico yo qué sé y entonces me digo evidentemente facebook tiene una unos algoritmos y unos procesos mucho más complejos pero teóricamente todo empieza desde aquí lo cual a mí se me hace muy fascinante entonces bueno para continuar y terminar de explicar lo que es bainer y search este vamos a empezar a escribir la función de bainer y search entonces vamos a escribir bainer y search también le vamos a dar un target le vamos a dar un array y la idea de lo que es bainer y search para explicarlo muy gráficamente lo que queremos hacer con bainer y search es este más o menos lo que viene siendo con un con este diccionario porque como con un diccionario si tú estás buscando por si la palabra p de producto no entonces abres el diccionario al azar y digamos que lo abres en la m entonces tú dices ok p yo sé que el abecedario es de a a la z y estoy en la página donde está la m donde empieza la m ahora me importa todos los datos que están de la m antes no por lo tanto voy a dejar de buscar desde la m y todo lo que viene anteriormente entonces ahora tu principio ya no es de la a la z tu principio de búsqueda ya es de la m o bueno en este caso ya la n porque la m tampoco te importa entonces sería de la n a la z y vuelves a partir el vuelves a abrir el diccionario al azar entonces digamos que ahora sales en la t y entonces este tienes de la n a la z t ope corre ese t t está posteriormente a la p por lo tanto todos los datos de la t y después ya no te importan entonces eliminas la t y ahora tu búsqueda desde la n a la s y así empiezas a quitar este datos hasta que llegas a encontrarte con el dato que que deseas que vendría siendo la pena más o menos así ahora imagínense lo mismo pero con los números y vamos a empezar con del 1 al 100 olvídense del 1 millón esto es nada para representar lo lento que es entonces va a ser más o menos lo mismo con esto no entonces estamos buscando un valor del 1 al 100 y nuestro valor es 88 entonces empezamos con el 50 entonces el 88 está del del 1 al 50 está la primera mitad no entonces nos deshacemos de la primera mitad y entonces nos queda del 51 al 100 y hacemos el 51 nuestro inicio el 100 nuestro final y nuestra mitad vendría siendo lo que es el 75 entonces está en la primera mitad del 88 no entonces del 75 al 51 ya no nos importa y entonces empezamos del 76 al 100 y así sucesivamente hasta que encontrarnos el 88 y entonces esto llega a ser esto es logarítmico por cierto el binary search este tiene un vamos a poner aquí de comentario big o log que quiere decir que esto va a disminuir este a lo largo o sea cada vez que haga más procesos cada vez que haga más procesos este va a ser más más rápido porque cada vez está deshaciendo más datos o bueno no va a disminuir pero va a su incremento va a desacelerar pues porque siguen siguen un incremento pero a una a un paso más corto corto entonces vamos a poner paz y esto es big o n porque? porque si tiene más elementos más se tarda el secuencio entonces nos lo vamos a dejar ahí entonces vamos a empezar con el binary search y hay dos maneras de escribir binary search está haciéndolo de manera iterativa iterativa que es con for loops o se pueden hacer con este recursivos ahora en este video no voy a tocar la manera de hacerlo recursivo porque no sé yo estoy seguro que algunos de ustedes saben lo que es recursion pero seguramente algunos no saben que es recursion por lo tanto no voy a tocar en este video como hacer el binary search recursivo en el siguiente video posiblemente voy a explicar que es recursion y como implementarlo con binary search entonces por ahora vamos a hacerlo de la manera iterativa entonces vamos a empezar para hacerlo de manera iterativa vamos a tener un mínimo o nuestro índice menor no nuestro índice nuestro mínimo índice pues con el el índice más chico y nuestro máximo índice que esto vendría siendo la longitud de nuestro array menos uno porque si tú metes un array que tiene diez valores el último índice va a ser el nueve porque empieza del índice cero al índice nueve y vamos a declarar también un índice medio y bueno esto yo lo hice nada más para que ustedes puedan ver gráficamente cuantas cuantas rondas tarda en encontrar el objetivo pero en realidad ustedes no tienen que poner este round solo si ustedes quieren verlo gráficamente entonces vamos a poner mientras el target no sea igual al array que va a estar en el medio por qué por qué esto porque en algún momento el valor medio va a ser igual al target que buscamos y van a ver ahorita cómo vamos a a este obtener eso entonces vamos a empezar mientras esto no sea verdad entonces vamos a decir que el medio va a ser igual a mínimo más máximo sobre 2 y por qué estamos haciendo esto y no nada más una división simple porque en en python digamos que tú tienes este digamos que tú tienes un número non entre 2 no entonces un número entre un número non entre 2 del del 1 al 100 si lo divisa entre 2 para que sea igual va va terminar siendo algo punto 5 pero nosotros en este algoritmo específico queremos deshacernos de de lo que sobre y por ende nos debe dar o tantito más o tantito menos no por decir algo este 25 entre 2 es 2.5 pero si hacemos esto vamos a probar para que no les esté mintiendo 25 entre 2 nos da 12 ok no nos da 13 o sea no sube sino simplemente es 12.5 pero le quitamos el remainder entonces nada más es 12 y ahora vamos a hacer este lo mismo pero con una sola raya nos da 12.5 y para cuestiones de nuestro algoritmo no nos va a dar o no va a funcionar bien si nada más usamos una sola línea por ende tenemos que usar dos líneas y ahorita van a ver más gráficamente cómo va a servir este algoritmo entonces este bueno tenemos esto así y qué quiere decir que mientras esto no se cumpla vamos a reasignar el mid index o el índice medio a esto mínimo más máximo sobre 2 sin el decimal o sin el este sobrante creo entonces bueno una vez que tenemos eso vamos a decir si el array medio nuestro array con el índice medio es igual a target o sea una vez que recomputamos recalculamos esto si ahora sí ya es igual a nuestro target terminamos no? return true ehm vamos a decir return target no? ehm bueno return true porque si tú le dices ah busca esto está ahí sí sí está bueno no vamos a regresar el target porque luego queremos o sea nosotros damos un nombre y queremos todo el objeto no sé vamos a decir return target ahora si si nuestro array de índice medio es target terminamos pero ahora tenemos dos casos que esto sea ehm mayor al target por ejemplo digamos que nuestro target es 22 y esto es 50 que es lo que va a pasar siempre o sea siempre va a ser 50 el primer mil entonces 50 es más grande que 22 por lo tanto lo que queremos hacer es deshacernos de la mitad más grande entonces vamos a decir que ahora si nos hacemos de la mitad más grande vamos a decir que nuestro max sea igual a nuestro medio entonces el max en vez de ser 100 ahora va a ser 50 y así acortamos nuestro nuestra búsqueda a la mitad nuestra búsqueda a la mitad de otro modo la otra el otro único caso que puede ser es que esto sea menor que quiere decir por ejemplo tenemos un 88 entonces nuestro mid nuestro mid nuestro mid va a ser bueno mid es menor al target ejemplo 80 eh 50 es menor 88 entonces nos queremos deshacer de de todo de toda la mitad más chica entonces vamos a decir que el mid en vez de que sea 0 ahora va a empezar en el 50 entonces ya nada más estamos buscando del 50 al 100 ¿no? estos son los diferentes casos y así esto va a correr por un loop hasta que se cumpla esta condición que sea que el mid sea igual al target y cuando pase eso vamos a hacer un return target ahora yo sé que algunos de ustedes saben pero los que no saben el return lo que hace es que se sale de todo esta esta función y nos devuelve el valor lo cual va a ser muy útil y nada más para que vean gráficamente vamos a dar vamos a imprimir esto y por cada round que pase vamos a incrementar uno para que vean y creo que esto es todo esto es nuestro binary search entonces vamos a volver a probar todo esto entonces nada más para que vean acá está sequential search acá está binary search y como pueden ver es un poco más de código pero al final esto va a resultar más eficiente entonces vamos a crear nuestro array lo vamos a crear del 0 al 100 bueno vamos a volverlo a ser un millón y vamos a buscar el valor ocho mil ocho mil ochocientos ochenta mil no si ahí está como pueden ver esto va a tardar muchísimo consequential search catorce minutos bueno ya casi terminamos print binary search y binary search igual vamos a darle el mismo número ocho mil ochocientos ochocientos ochenta mil y va a ser igual en el array one porque van a tener los mismos valores y van a ver lo interesante que es cuántas rondas tarda en buscar esto ok entonces vamos a correr nuestro script si es que no tengo ningún error que al parecer no no lo tengo ok entonces está primero está creando el array que lo vamos a usar para las dos funciones ya apenas ven el uno dos tres o sea trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil quinientos mil seiscientos mil setecientos mil y ya casi jajaja jajaja ay dios bueno ya corrimos el secuencial search entonces ya sabemos que tarda esto entonces para la próxima vamos a bueno lo vuelvo a volver a correr unas para efectos de type errant supporting operant for list in donde linea trece linea trece a ver ahhh que guay soy ahhh que guay soy ahhh nos pasa a todos pequeños errores ok vamos a volver a correr este algoritmo y ahora si ya no debemos de tener ningún error tardadísimo tardadísimo y siete minutos bueno ya nada más termina esto y termino este video y bueno en el siguiente video voy a explicar cómo implementar el binary search con recursion y que es recursion una seiscientos mil setecientos mil setecientos mil es lentísimo python ok a mi se me hace muy impresionante en un array que tiene un millón de datos se tardó ochocientos mil ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve rondas para buscar este valor con el binary search dentro de un millón está tardando diecisiete rondas diecisiete contra ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve creo que es evidente que esto es mucho más eficiente que un sequential search entonces este no sé a mi me gusta mucho este tema se me hace muy interesante y además este se me hace muy importante entenderlo entonces este no sé espero que ustedes hayan aprendido algo de este video vamos a borrar esto de aquí bueno primero vamos a copiar que esto de acá vamos a borrar esto porque ya tenemos nuestro archivo acá y esto era del otro ok entonces bueno ahí tenemos nuestro binary search y creo que esto de acá explica lo mismo de acá entonces voy a borrar esto y bueno con esto resumimos este video si les gustó este video denle like, compartan con sus amigos, si no se han suscrito por favor suscríbanse por favor denle like si creen que este video es bueno ya que este va a ayudar con el algoritmo de youtube, se lo va a recomendar a más gente entonces este bueno como había dicho por favor denle like, suscríbanse y los veo en el siguiente video para continuar con esto y con lo que es este recursion ¿no? no